¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy muy bien y en el video de hoy voy a estar probando maquillaje nuevo de Essica su más reciente lanzamiento, la paleta Midnight Rock realizada en colaboración con Claudia Betancourt y también el primer facial Perfect Stay Voy a empezar a maquillar mis cejas con este Perfect Eyes Kit de Essica Es un kit súper completo para maquillar las cejitas Para los ojos voy a utilizar la nueva paleta de Claudia Betancourt Es la Midnight Rock Como ven viene en esta cajita Ya se los había adelantado también en mi Instagram No olviden seguirme por ahí para que se enteren de todas las novedades Este es el empaque, como pueden ver este es el tamaño Es un poco más grande que mi mano Ya adivinen que viene con un espejo grandote Es una de las cosas que más me gustan de la paleta Y viene con un plástico protector con los nombres de los tonos Ahora, como voy a hacer este maquillaje solo con productos de Essica Essica no tiene primer para ojos Voy a aplicar este corrector Es el corrector facial profesional en el tono Beige 123 Lo voy a aplicar a modo de primer Este corrector indica que es para hacer el famoso contouring Pero como yo no hago contouring en crema Voy a utilizarlo tanto como para los ojos y para cubrir las ojeras Una cosa que también les debo de comentar Es que el tema de los swatches O sea, la pigmentación al dedo o sobre el brazo Es siempre muy distinta cuando lo aplicas directamente sobre los párpados Con pinceles o con primer Por lo general los primers tienen la función de repotenciar el color de las sombras De hacerlas más fáciles en su difuminado Eso sí, si una sombra es verdaderamente mala, dura Por más que te pongas el mejor primer del mundo No va a funcionar Uy, me gusta bastante este corrector Es la primera vez que lo pruebo A decir verdad, voy a utilizar en este maquillaje Muchos productos nuevos que aún no lo ven en un haul Pero voy a subir un super mega haul de maquillaje de Velcro Me ha gustado la textura Es como que crema y acabado bastante seco como polvito No es un corrector cremoso ni grasoso Voy a sellarlo con estos polvos HD Son estos polvos compactos En el tono claro 2 Ahora, para este maquillaje de ojos voy a intentar Recrear la anterior técnica que hice con el tutorial de la paleta Hang in Hawaii Que es de agrandar los ojos lo más que pueda Para poder hacer esta técnica es básico Utilizar varios colores de transición Y esta paleta tiene dos buenísimos tonos de transición Voy a aplicar primero el tono Este es más cálido y este es más frío Voy a aplicar primero el tono más cálido Con una brochita para difuminar Este es de Reflame En esto sí, en la pincelería se estoy haciendo trampa Ahora, de donde debe ser mi cuenca normal Que es como que en este lado Voy a aplicarlo más arriba el primer color Este primer tono que he aplicado se llama Rock and Coffee Ahora voy a utilizar el segundo tono de transición Con otra brocha para difuminar Esta es de BH Cosmetics Y voy a utilizar el tono Natural Night Que es de subtono frío Lo voy a aplicar ligeramente más abajo De lo que apliqué este primer tono Listo, espero que se pueda apreciar Como es que han pigmentado acá las sombras Pero en los ojos sí Se ha aplicado bien Se ha difuminado bien sobre el corrector Los tonos se aprecian claramente Se me ve una sombra más cálida Y más abajo una sombra Un poco de subtono más frío O sea, por ese lado estas dos sombras Sobre los párpados funcionan bastante bien Ahora quiero hacer este maquillaje Con el verde y este dorado Que me parece hermosísimo El tono verde se llama Loud Green Y lo voy a aplicar En todo mi párpado móvil Pero llevándolo un poco más arriba No donde termina esta rayita Que se me forma No, sino más arriba Es también de esa pigmentación Wow, lo estoy aplicando a toquecitos Con esta brocha Y está funcionando bastante bien No está cayendo nada de polvosidad Listo Vean esto Wow, 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 wow Muy buena pigmentación Aplicada con pincel Y a toquecitos Al menos sobre el corrector Ha formado un excelente prebase Para estas sombras Mmm, me ha sorprendido muchísimo Ahora, para no dejarlo así Voy a aplicar un poco de sombra De color negro Hubiese gustado de que hubiera Una sombra, tal vez un marrón más oscuro Para poder crear contraste con el verde Pero voy a aplicar el tono Rockstar Que es este negro, negrísimo mate Un poquito en la zona del extremo E ir mezclándolo con el color verde Para ahumar un poquito la mirada Miren esto Dios, no, no, no También la pigmentación está Bastante buena He aplicado poquitísimo color sobre la sombra He hecho la sacudida de rigor Y la pigmentación está wow Miren cómo se va integrando con la sombra verde Uff, no Uy, qué bonito No, qué lindo difuminar Me está gustando bastante Ahora voy a tomar de nuevo Mi pincel de difuminar Y voy a integrar todos los colores Ahora termino de maquillar El otro lado del mismo modo Igual la sombra verde Toquecitos en el parpado móvil Llevándolo más arriba E igual el tono negro en el extremo Listo, espero que puedan ver acá Cómo quedó Como ven el truquito Para poder agrandar los ojos En parpados encapotados Como los míos Es llevar el color más arriba Estas cuatro sombras Se han difuminado bastante bonito Voy a aplicar dentro de un ratito La sombra dorada que les dije Me muero de ganas por probarla Ahora voy a aplicar la sombra Golden Night Que es esta dorada La voy a aplicar en el lagrimal Y llevarla un poquito más En esta zona Para darle luminosidad a la mirada También a toquecitos Porque es bastante cremosa Listo Senté un poco el brillito Con el dedo Recuerden siempre De aplicar una sombra Súper, súper brillante En la zona del lagrimal Para que los ojos Se abran aún más Y ahora les muestro Que una vez aplicadas Todas las sombras Prácticamente no ha caído Nada de pigmento Sobre mis párpados La sombra dorada Ligeramente se ha caído acá Pero son dos Tres partículas No es más Las sombras mate No son polvosas O sea, está genial La paleta Por ese lado Ahora voy a aplicar Esta máscara de pestañas Magnifique Es una máscara Que salió hace ya bastante tiempo Y prometía Las pestañas Enormes de la vida Y tiene dos fases Largo y definición Y volumen Es un digamos Cepillo doble Esta es La fase de volumen Y al abrirlo así Cambia A un acabado De largo y definición Les doy sincera No me gusta Pero lo estoy usando Para el diario Para poder terminarla Voy a aplicar Esta máscara Y también Voy a aplicar Unas pestañas postizas De Andrea Acá también Trampa Porque Jessica No tiene pestañas postizas Para poder realzar el look Estas son Las pestañas postizas Ahora voy a pasar Al maquillaje de rostro He aplicado Esta crema hidratante De Oriflame Es la Hidramate Balancing Day Fluid De la línea Optimus Es especial Para piel grasa Es un hidratante Que no es siliconado O sea No tiene Una textura Ni una función Como para rellenar poros Así que Sobre esta crema hidratante Voy a aplicar El primer Perfect Stay Viene en esta cajita Es un empaque Bastante pequeño Se parece mucho Al de Saison Viene en 20 gramos A efectos de probarlo En esta mitad Voy a aplicar El primer Y esta mitad No Para que se pueda Notar la diferencia Que es lo que dice Este producto Aplicar una pequeña cantidad En la frente Vejillas Nariz y mentón Con la ayuda De la yema De los dedos Esparce uniformemente En todo el rostro Realiza este paso Hasta lograr El acabado deseado Deja secar 5 minutos Y continúa Con tu rutina De maquillaje Este es El color Del producto Pueden ver Es como un color Beige clarito Lo voy a aplicar A toquecitos Para que Se vayan Rellenando Mis poritos La textura Se absorbe Rápidamente Como pueden ver Lo que he aplicado Ya se absorbió Voy a aplicar Más producto Ahora voy a esperar Los 5 minutos Que dicen Que hay que esperar Para secar A ver Ya dejé Que secara El primer Le he dejado secar Unos 7 minutos Un poquito más Del tiempo Que dicen Que tenemos Que esperar Ha secado Completamente Sobre la piel Me ha quedado Suave Y la verdad No la veo Tan Los poros Rellenos O sea De que es Matificante Definitivamente Si Este lado Está Mucho más Mate Seco A comparación De este La base De maquillaje Que voy a aplicar Es esta Radiance Ya la tenía Hace un tiempecito Ahí Y no lo usaba Este es el tono Medio 2 Esta base Promete un efecto Rejuvenecedor Dice Debido a que disimula Las líneas de expresión Y poros Generando una piel Más luminosa Este en base De vidrio Es el tono Medio 2 Voy a aplicarlo Con esta esponjita Esta es de Saison Es la esponjita Perfect Perfect Algo Ya no me acuerdo El nombre Lo voy a aplicar Como les dije Este es helado Con primer Y helado Sin primer A ver como queda Ya terminé de aplicar Una primera capa Bastante delgada De la base Acerca del tono Es mi tono exacto Gracias a Dios Adivina esta vez Ahora cerca del Acabado de la base Este lado Con primer Lo siento Menos pegajoso Que este lado Ahora acercándome A la zona Donde tengo Los poros más dilatados Que es la nariz Y esta parte Noto Que en esta parte De acá El producto No se me ha metido Dentro de mis poros Si En este lado De acá Sin primer Si se ha metido Si se ha metido El producto Dentro de mis poros Cabe mencionar Que la base No tiene una textura Siliconada Normalmente Los productos Que son siliconados Actúan de efecto Relleno De los poros Esta base No Por eso De que en este lado Sin primer Si se me ha metido Pero En la zona Donde he aplicado El primer No Los poritos Están ahí Como que Camuflados Acerca del tema De las líneas De expresión Si las corrige o no No tengo líneas De expresión En realidad Que sean notorias Como para Poder indicarles Eso Pero En tema Poros Bueno La base Por sí misma Si probándolo No No rellena poros Con el primer Si Al menos Si ha ayudado Me hubiese gustado Que el acabado Sea como que Más aterciopelado Más mate La piel Me ha quedado Pegajosita Tanto en el lado Con primer Y sin primer Es más pegajoso En el lado Sin primer Pero Nada Acabo de aplicar La base O sea Tal vez Tenga que esperar Un poquito Más de todos modos Voy a esperar Unos 5 minutitos A que la base Se termine de asentar Aunque En mi opinión Esta es algo Negativo Si queremos Utilizar estos productos Para maquillarnos Por las mañanas Porque estar ahí Esperada entre aplicación Y aplicación Vamos a estar una hora En maquillaje Pero Ahora de que estoy Haciendo la grabación Y esto Voy a esperar Unos 5 minutos Y les cuento Ya esperé Varios minutos Y pues nada La base No nos seca Es una base Que ya queda así Voy a Matificar todo Con estos polvos Nuevamente Son los polvos HD En el tono Claro 2 Pero Antes de aplicar El polvo Estaba olvidándome Completamente Del corrector Para poder Ocultar Mis ojeras Estaba gustando Bastante este corrector El acabado Es Bastante bonito No se me han metido Mis líneas de expresión Bueno Mis pequeñas líneas Que tengo Está bien Ahora si Vamos al polvo Mi rostro Me quedó Mate Como quería Ahora De rubor Voy a utilizar También este Desica En el tono Mocha Como iluminador Voy a utilizar Mi super Mega amadísimo Polvo Técnica Profesional HD En el tono Glow Natural Ahora voy a terminar Con el maquillaje De ojos Voy a aplicar Delineando En la parte Inferior El tono Verde Y en el extremo Un poquito El negro Me encanta Ese efecto Que hace De ahumado Me encanta Ahora voy a terminar De aplicar La máscara De pestañas ¿Dónde estás Querida Máscara De pestañas Ponte Te avente Acá estás Voy a terminar De aplicar Máscara En las pestañas Inferiores Ahora ¿Por qué no me gusta Esta máscara? Olvidé de decírselos Es por la textura La fórmula Es bastante Como que Líquida Algo así Que hace Que hasta Me he manchado En numerosas ocasiones Algo que no me sucede Con otras máscaras Pero esta sí Acerca del tema De Bueno Yo lo utilizo En la fase Que dice Volumen Aporta Algo de volumen A las pestañas Las levanta O sea La risa Eso es lo único Bueno Pero no No es algo Tampoco Que me fascine Como otras Máscaras de pestañas Que he usado Y me encantan Por ese lado Veo de que No No satisfizo Mis necesidades En una máscara De pestañas Y como la hacían Ver tan Magnífica Magnífico Por eso se llama Esto No No ha sido Tan así En verdad Y para maquillar Las pestañas Inferiores Siempre tengo que Tener demasiado Cuidado Para no hacerme El manchón De la vida Con el producto Ahora Retomando Lo que es El tema De hacer Los ojos Más grandes El hecho De delinear La parte Inferior Con sombras Hace que El ojo Se agrande Bastante Como pueden ver Otra cosa También es No delinear La línea De agua Con un color Oscuro Preferible Con un lápiz Claro O dejarlo Sin delinear Como yo Lo estoy haciendo Y así es como Quedan estos Super ojos Más grandes Para los labios Voy a utilizar Este nuevo Hidracolor Vinil En el tono Crepúsculo Es una Vía líquida Hidratante Que tiene Acabado Iridescente Este es el Acabado De labial Como ven Es muy Brillante Acerca del Color Tiene poco Color En verdad No es Un labial Muy cubriente Si quieren Más color Sugiero Que apliquen Un delineador De labios Debajo Ahora Sobre el Efecto Del primer Pues bueno Es un primer Que yo Considero Adecuado Si es que No tienes Demasiada Grasitud En el rostro Si tus poros No son Demasiado Dilatados Ayuda A cubrirlo Si Pero no A desaparecerlos Con lo que estoy Viendo acá Ya con el Acabado De la base Y de los Polvos Esta zona Bueno Ha quedado Con los poros Disimulados No al 100% Pero al menos Un 80% Y este lado Que está Sin primer Pues ahí Están como que Los puntitos Que se notan Un poco Sobre lo que es La paleta Está bastante Bueno Sobre los párpados Me ha gustado Muchísimo Como se han Difuminado Como se han Adherido A los párpados Pese a que Solo he puesto Corrector Están Ahí las sombritas Me ha gustado Bastante De que no hayan Sido polvosas Esica prometió Una fórmula Distinta A sus sombras Y la verdad Que si Yo tengo Un cuarteto Ahí Que es en el tono Natural mate Que son sombras Todas de acabado mate Y no me gustan tanto Porque son polvo No pigmentan Muy bien Voy a hacer también Un look con Esa paleta Porque ya me la han pedido Para que puedan Digamos Ver la diferencia O sea Estas sombras Se han integrado Perfectamente Se han adherido Muy bien A la sombra Y a los pinceles Que he utilizado Así que Por ese lado Puntazo Para Sica La paleta Es La considero Un tanto cara Cuesta más de 60 soles Voy a dejarles el precio Por ahí Es un tanto cara Para hacer de catálogo Bueno Los tonos En realidad Están bastante Básicos Tiene también Unos azules Que próximamente Los voy a probar Pero quería hacer Este maquillaje En verdes Y les cuento Que es la primera vez Que me maquillo Con verdes Porque a mi No me gusta este tono Pero nada Quise hacerlo Quise salir de mi zona De confort Para viajes La considero Una paleta Muy frágil Para viajes Siento de que Si se me cae Fue Y puede ser Que en la maleta Se dañe El espejo Si es excelente Me gusta muchísimo Sobre el nuevo labial No es tan pegajoso A diferencia De los glosses Que usamos Hace muchos años No es pegajoso Pese a que he aplicado Otra capa No se forma nada Bueno Definitivamente Transfiere Yo voy a Ver algo Y todo se va a quedar Ahí en el vaso O en lo que coma Pero me gusta El acabado Hace mucho tiempo De que no utilizo Acabados tan brillantes Esto ha sido todo Por el video de hoy Como les comenté nuevamente La paleta Está buena Me gusta el hecho De que no haya sido Polvosa Que las sombras Se hayan difuminado Bastante bien Acerca del primer Lo considero adecuado Si es que no tienes Demasiada grasitud O poros muy dilatados Como los míos Considero de que No los ha cubierto Tanto Un 100% Por lo mismo También que la textura No es tan siliconada Como les digo Nuevamente Los productos siliconados Tienden A tapar mejor Los poros A cubrirlos mejor Este producto Otra cosa De que no Me gusta tanto Es el hecho De tener que esperar 5 minutos Para poder De ahí recién Aplicar la base Y yo por las mañanas Que me maquillo Siento de que No lo voy a poder usar Porque no me va a dar El tiempo Pero nada Si ustedes lo prueban No olviden comentarme Acá abajito Que tal les ha ido con él No olvides darle like Si te gustó Suscribirte Si aún no lo has hecho Y nos vemos Hasta un próximo video Cuídense un montón Chao